En el Día Internacional del No Uso de Plástico, el Gobierno Regional Huánuco viene sensibilizando mediante charlas y capacitaciones para incentivar el cambio de bolsas plásticas por biodegradables. A toda la población, ya invocarles de que ya es momento que tomemos una decisión, y eso es educación ambiental, no consumir, no utilizar ya estos productos plásticos. Gracias por ver el video.